Se ha anunciado que la plataforma Netflix está preparando otra producción del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle Obama, basada en la historia real del secuestro por parte de seres de origen extraterrestre, al matrimonio integrado por Betty y Barney Hill ocurrida la noche del 19 de septiembre de 1961. Dicha cinta será nombrada como White Mountains o Montañas Blancas, en alusión a la localidad donde ocurrió la abducción, en la zona rural de New Hampshire, en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. Sin duda, una noticia que ha llamado la atención, ya que esta sería la primera vez que un expresidente de la Unión Americana se muestra interesado en divulgar una historia de las mejor documentadas en torno al tema de los secuestros extraterrestres. La productora Higer Brown Productions, encabezada por el exmandatario, no ha anunciado al elenco y la fecha de estreno, pero se espera que llegue a la plataforma a mediados del año 2023. El suceso ocurrió, como mencionamos, la noche del 19 de septiembre de 1961, cuando el matrimonio integrado por Barney Hill y su esposa Betty volvían de pasar unas breves vacaciones en Canadá. Durante el trayecto, observaron un objeto luminoso que en un principio pensaba se trataba de una estrella muy brillante. Fue a la altura de White Mountains cuando se encontraron con un extraño objeto en medio de la carretera que los obligó a detener la marcha y descender para observarlo. En el interior se encontraban seres que parecían observarlos. Acto seguido, lo último que recordaron es que el objeto ya no se encontraba en el camino y que ya estaban a bordo de su automóvil. Más tarde tuvieron recurrentes pesadillas de este encuentro, por lo que decidieron buscar ayuda profesional. Fue el doctor Benjamin Simon, experto en psiquiatría, quien logró recuperar dos horas perdidas que los Hill no recordaban de esa misteriosa noche. El matrimonio fue conducido al interior de la nave y fueron objeto de diversos análisis y estudios por parte de las entidades. Más tarde, el examinador tiene una estrella larga en su cabeza y veo un estrella. Y es un estrella que había visto. Y me pregunté, ¿qué va a hacer con eso? Y me dijo, es un estrella que es un estrella. Sin duda, este se trata de uno de los mejores casos de toda la historia y que hoy, a 61 años de distancia, está en manos de la productora del expresidente Barack Obama, quien durante su mandato, en diversas entrevistas siempre se mostró abierto a la posibilidad de la visita extraterrestre a nuestro mundo.